Te traigo algunas aplicaciones que seguramente te vas a descargar Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube como están Estamos aquí con un nuevo video en donde te traigo esta aplicación Que se llama PhotoDirector Esta aplicación es básicamente una colección de herramientas para editar tus fotografías Una vez que la hayas instalado y seleccionado Podrás encontrar cuatro módulos, es decir, editar, la cámara y collage Y un tutorial por si quieres aprender a manejarla Pero te aseguro que no te hará falta ese tutorial Ya que es bastante intuitiva Y con esta aplicación obtienes funcionalidades como el control de brillo, saturación, contraste Y también vas a encontrar el modo de escena para que puedas crear hermosos fotomontajes Y compartirlos en tus redes sociales Algunos de las plantillas las vas a poder descargar totalmente gratis No tienen costo, esta versión es la, por así decirlo, la de paga Y te la dejo aquí abajo en la descripción de este video Y vamos a pasar a la siguiente aplicación Que se llama Music Match A pesar de que es una aplicación ya muy conocida Sé que también hay un gran porcentaje de usuarios que no saben para qué sirve esta aplicación Básicamente lo que podrán hacer en esta aplicación Es, podrás capturar cualquier canción que esté sonando De una forma muy similar a la que utiliza Shazam o SoundHound Tan solo vas a tener que acercar el terminal a una canción que esté sonando en la radio En la calle o en alguna bocina, en el metro, autobús, etc Y la aplicación va a reconocer al instante Y no solo eso Entre muchas otras funciones tiene como la de activar una suerte de modo karaoke En la que dejará sonar las voces y nos quedaremos tan solo leyendo la letra Como cualquier aplicación de reproducción musical Que se parezca Music Match nos va a permitir buscar en nuestra librería de canciones Por nombre, por artista, por álbum Y también podrás descargar la letra de las canciones Y poderlas leer en el instante en que va tocando tu canción favorita Esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo para que te la descargues Y pasamos a la siguiente aplicación que se llama Phonograph Esta aplicación es muy parecida a la anterior En la cual podrás también escuchar tus canciones Tus colecciones de discos, artistas, por género, por letra o por canción Esta versión es la versión Pro La cual te la dejo a tu disposición aquí abajo en la descripción de este video No tiene anuncios ni nada que se le parezca Como puedes ver en la pantalla Y todas las funciones las tiene totalmente disponibles No es una versión demo Ni de estas de que a los tres meses ya tienes que pagarla No, esta es la versión ya Pro Que puedes descargarla e instalarla Y por último vamos con esta última aplicación Que se llama File Explorer Pro Que seguramente has de conocer la versión gratuita Bueno, esta es la versión Pro En la cual nos va a brindar más información Acerca de nuestro móvil De nuestro terminal Es un excelente gestor de archivos Que cuenta con una increíble estética Pero no solo su estética es lo que llama la atención De esta aplicación Sino también sus funciones Personalización Y en este último Puedes personalizar desde el tema Si lo quieres claro O lo quieres oscuro En color primario, secundario Así como cualquier otro gestor de archivo Con el cual tendrás acceso a todos los archivos Que se encuentran en tu terminal Independientemente del formato que sea Y si tu móvil es root O está rooteado Tendrás acceso a estas carpetas Que solamente se consiguen Siendo usuario root Esta aplicación también te la voy a dejar Aquí abajo en la descripción de este video Y si te gustaron estas aplicaciones El contenido de este video Dale un super poderoso like a este video Ya que me dará mucho gusto De saber que te está gustando Este tipo de contenidos en el canal Si tienes alguna duda Algún comentario Sea positivo o negativo Lo puedes dejar aquí abajo En el cajón de los comentarios Si no estás suscrito Pues que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!